Buenas noches chicos, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de hablar algo que me apasiona y me fanatiza, que es el tango. Brota por los poros. Sí, totalmente. Es más, me hiciste acordar algo que me enseñó un profe de canto en la Academia Nacional del Tango en Buenos Aires, que lo de las fechas, las efemérides, no era solo por la coincidencia de que Gardel nació un 11 de diciembre y Julio de Caro un 11 de diciembre, sino que entre los dos, vos fijate, hablaron, idearon por una necesidad de Carlos Gardel. Carlos Gardel le decía al maestro Julio de Caro, maestro necesito como un poquito más de tiempo, dice, dentro de la rítmica tanguera para poder interpretar mejor, porque si no era el tango de Villoldo, digamos, el 2x4, el famoso 2x4 que era una marchita, y había que cantar sobre ahí. Y entonces era todo medio rápido, no te daba mucho margen para poder interpretar, ser un poco actor, que era lo que era Gardel, digamos, también, además. Entonces, el maestro Julio de Caro le da la idea de decir, bueno, mirá, en vez de hacer un tango en 2x4, hace un tango en 4x4. Por eso es que también después con Mi Noche Triste, que es el primer tango que graba Gardel, tango canción, es que cambia la historia del tango. Y deja de ser solo una marchita para transformarse en el tango canción, que es el que consumimos hoy en día. El tango ha pasado procesos históricos y es altamente reconocido, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y don Carlos tuvo mucho que ver en ese primer auge. Pero hoy, ¿cómo está el tango? ¿Cómo está el género cuando vos lo analizás? Mirá, está muy bien. Está muy bien porque hay algo que ha sido fundamental para que... Recién hablábamos fuera de cámara, ¿no es cierto, con Mayer? Que el tango, el folclore, sufren sus altibajos, ¿no? Y es normal, eso le pasa prácticamente a todos los géneros musicales. En el caso del tango pasó algo maravilloso y creo que es lo que siempre lo va a mantener intacto, renovado, activo, que es la milonga. La milonga, no estoy hablando del ritmo milonga, sino la milonga donde la gente va a aprender y a bailar tango después, digamos, ¿no? Para los chicos de hoy en día sería un boliche, digamos, de donde van a bailar la música que les gusta. Bueno, la milonga es eso, un lugar donde se va a bailar con las distintas orquestas, con las de antes, con las de hoy, donde los músicos de hoy en día, los cantores de hoy en día, tienen también su espacio para poder mostrarse y hacerse conocer, difundirse. Y bueno, y esta posibilidad de generar un encuentro que no se da en todos los géneros musicales o no en todos los otros ámbitos de baile, que es que va la gente de todas las edades, ¿sí? Vos vas a una milonga y ves a un pibe con unas zapatillas de jovencito de 18 años con un pantalón de jean todo roto bailando un tango con una señora o como sea de 60, 70 años de edad con un vestido. Entonces vos decís, qué lindo, porque se genera este encuentro que es muy necesario para la cultura y para que el tango siga siendo y siga estando tan vivo como lo viene haciendo. En este presente del tango y en esta conjunción todavía, los que hemos oído de cuando en cuando alguna milonga, vemos que la gente y muchos se visten de gala para respetar o para honrar al señor tango, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso ha sido, por ejemplo, que también recién hablábamos de eso, lo que hemos visto, de lo que tuve la suerte de ser parte del sábado pasado en este primer gran festival de tango San Juan que se ha realizado de la mano de los chicos de Proyecto Tango. Han sido todas noches, prácticamente todas noches de galas, pero especialmente la del sábado, donde hubo una pareja de baile que vino de Buenos Aires, donde estuvo la orquesta típica San Juan, que dirige el maestro Esteban Calderón, donde tuve la suerte de ser el cantor invitado y ya con el rótulo de Noche de Milonga de Gala, la gente llega bien vestida, perfumada, con esa elegancia que el tango te exige y que requiere por ser una música mundial, como bien lo presentaron ustedes. Claudio, ¿cuáles son, si tuvieras que elegir un par de tangos que a vos te parten la cabeza, ¿cuáles son? Bueno, voy a nombrar el primero, el que me inició en la carrera del tango, porque fue sin querer queriendo, yo se lo había escuchado cantar a un cuartetero. Claro, mi familia era mi viejo dedicado al folclore cuyano, con su dúo Pelaitay Rojas. Después mi hermano mayor era fanático del heavy metal, mi hermano del medio era fanático del cuarteto. Y mi mamá de vez en cuando veía los sábados a Silvio Soldán con su programa Grande Valor del Tango. Ella era la que un poquito me acercaba al tango, pero hasta ahí nada más. Entonces yo escuchaba de todo eso y me nutría de todos esos géneros musicales. Un día, escuchando en un cassette, cassette, imagínate, ya voy delatando un poco de mi edad. Una vez en un cassette del monstruo Sebastián Cordobés, la canción número 10 decía La Última Copa. La escuché, me gustó porque era como una balada, como un bolero, algo así. Y yo la andaba en mi casa cantando, 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 hasta que mi viejo me dice, eso que andás cantando es un tango. Entonces, y ahí empezó todo, digamos. Entonces, nombro como primero, por gratitud, La Última Copa. Pero mis debilidades, sin lugar a dudas, eso que me voló la peluca, o que me pegó el mazazo en la cabeza, como dijiste vos, Víctor, fue Balada para un Loco, Por una Cabeza, después dentro de las milongas, Baldosa Floja, que fue la primera milonga inclusive que aprendí y que siempre canto, milonga sentimental también, de los vals, Romance de Barrio, es una cosa que amo, es un vals bellísimo, Homero Manzi. Bueno, y Garúa, Garúa es un tango que, porque en algún momento de tu vida, por algún desamor, Garúa te pega un piñón de Mike Tyson. Claudio, en esto de mirar este presente del tango, ¿no tendría que, tanto en el tango como en el folclore, incluirse dentro de las currículas de los colegios? Porque realmente son la base de nuestra cultura, la base de nuestra sociedad. Mira, parece que nos ha mandado un espía a este encuentro de tango porque ha sido justo lo que ha intentado buscarse y mostrar. Los chicos del proyecto tango, por ejemplo, han hecho un mini tangueritos, mini milongueros, que lo que se busca mostrar, siempre se han agarrado a decir, no, lo que pasa es que a los chicos, muy chicos, les da vergüenza bailar abrazado, porque el tango se baila con un abrazo, ¿no? Les da vergüenza y además para evitar lo del contacto, el abrazo. Y ellos han demostrado con distintas propuestas, talleres y demás, de que, primero, a los chicos les encanta el tango, les encanta, es un ritmo que ya les empieza a gustar porque es un ritmo que hasta le estiliza la forma de caminar. ¿Sí? Porque viste que el tango siempre se dice, el tango se camina más que se baila. Eso. Y el tema del contacto y la confianza con el otro, de decir, bueno, mira, durante tres minutos yo confío en vos, mi equilibrio, mi respeto y demás. Y los chicos lo han hecho de mil maravillas, los han filmado, seguramente se van a conseguir las autorizaciones suficientes para que esto pueda llegar a quienes hagan posible que se haga ley, que así como el folclore se viene buscando hace tiempo, el tango también tenga su lugar en las escuelas, porque es algo muy necesario. Hoy en día estamos, más después de la pandemia, viste que se nos prohibió abrazar, se nos prohibió acercarnos, entonces quedan todavía como coletazos de eso. Y realmente el ser humano lo necesitamos. Pero necesitamos un abrazo de arte, ¿no? Creería que viene por ahí la cosa. Sí, desde luego, desde luego. Es muy necesario y además es lo que nos identifica ante el mundo. La gente, si hay algo que desea a la hora de aprender a bailar, es justamente eso, buscar el abrazo, porque no se da en todos los géneros. Está bien, la salsa, la salsa no como comida, sino la salsa música caribeña, lo tiene, pero al ser tan rítmico no se genera quizás esa intimidad que tiene el tango. La cumbia también, pero como son más rítmicos, son un poco más sueltos. En cambio acá es abrazo, es abrazo y es maravilloso. ¿Cómo ha sido, Claudio, digamos, cómo lo han sentido ustedes, el respaldo, el apoyo del gobierno desde lo cultural hacia la música, hacia el tango específicamente, y qué esperás, qué anhelás de este nuevo gobierno? Mira, de alguna manera me dio un hálito de esperanza que en la asunción del presidente de ayer estuviera como un rol de lo más protagónico de todo este evento a Raúl la había cantando balada por un loco. Digo yo, bueno, ojalá que esa sea la llave que abra una puerta para que el tango vuelva, no quitarle el lugar a nadie, todos se van ganando su lugar porque la gente lo elige, pero que el tango vuelva a ocupar esos lugares de protagonismo y de excelencia, de recuperar, que el tango vuelva a ser masivo en todos los medios, que vuelvan todos los programas de tango que desaparecieron, que surjan programas nuevos en la tele, en la televisión, porque vos te das cuenta, cuando uno sale a cantar tangos o sale a tocar o a bailar, a la gente le gusta, sino que, bueno, por ahí al tener más a mano y estar más invadido a nivel mundial por otros géneros musicales... Que tiene más difusión, simplemente, está en la radio, está en la televisión, está en todo lado. Es eso, es eso. Entonces, bueno, ojalá que el tango encuentre nuevamente su rodaje, protagonismo y difusión por ahí. O sea, que hay que hacer una resistencia cultural como para decir, bueno, nos paramos acá, nos plantamos acá y somos argentinos, ¿no? Y somos argentinos porque, además, así nos ven el mundo, digamos. El mundo pasa que vos vas afuera y lo primero que te dicen es, ah, argentino, bueno, a ver, bailate un tango, no te piden que te bailes una cumbia. Sí, es así. Entonces, bailate un tango. Y, bueno, es algo, por eso que está muy bien que se encare, y a las pruebas me remito, de que los jóvenes quizás no lo ven como propio o no lo quieren, no me gusta decir no lo quieren, pero no lo quieren porque no lo conocen. Claro. Eso. Entonces, le demos la misma oportunidad que a otros géneros musicales y les aseguro que a la gente le va a empezar a gustar y a consumir cada vez más tango. Bueno, hablemos del Claudio Rojas, autor, el Claudio Rojas, que canta sus propios tangos. Bueno, vos tenías algunos. Sí. Contanos un poco. Bueno, mirá, justamente hace muy poquito he llevado a mano de la gente a través de mi canal de YouTube. Aprovecho de pasar para ver si gano algún seguidor más. Claudio Rojas, tanguero, cuyano y cantor. Allí, junto a otros cantores y cantoras de tango sanjuaninos y músicos de acá, locales, tuvimos la suerte, la bendición de poder coincidir en una canción que le hice a la ciudad de San Juan. Una vez, una mañana, estaba caminando ahí, paré un ratito, a hacer tiempo en la Fuente de la Plaza 25, hice así una panorámica, me llegaron sonidos, dije que bueno, para reflejar esto en una canción que obvio, al ser muy urbana, tenía que ser un tango. Bueno, escuchemos un pedacito. Estoy y... ¡Aquellos amores que en la adolescencia me inspiraron a soñar! Hoy te canto, mi ciudad, de alma criosa provinciana, la que impulsa este tango, pues mi voz se ha teñido con el gris de su asfalto. Hoy te canto, mi ciudad, la que crece día a día, de amalgamada identidad, entre antiguo y moderno... ¡Qué bueno eso! Contame, Claudio, qué gracia que te acompaña que está ahí. Bueno, son una palada de amigos, de amigas cantoras. Te has quedado sin músicos, ¿habéis alguno que hay? Sí, son muy capos todos. Bueno, la canción se llama Mi ciudad provinciana, habla de la ciudad de San Juan. Y, bueno, los músicos, Esteban Calderón, Jonathan Vera, Orlando Tejada, Javier García. Javier García, que es del grupo La Oveja Negra y Luz García, donde, bueno, hicimos la grabación del audio y también del video. El video editor, el filmmaker, es Carlos Charlie Oliveira, que le mando también un gran abrazo. Ha hecho casi todos mis videos clip. Y, bueno, y todos esos cantores y cantoras que han visto ahí, que tengo miedo de olvidarme algunos, así que no los voy a nombrar, no importa. Están todos con nombre y apellido ahí en mi canal de YouTube. Voy a hacer algo. A mí me llamó mucho la atención Carlitos García tocando el bajo y haciendo tango. Esto es realmente... Sí, es Javier García, disculpadme que te diga Javier García, que es hermano del Tuti, de Carlitos, del cantor de La Oveja Negra. Javier García es su hermano y es, en realidad, quien hace la mayoría de las producciones musicales, las que Carlitos, el Tuti, después les pone la voz, digamos. Bueno, pero los personajes, ambos dos son personajes dentro de la música y verlos tocar en un bajo... Exacto, sí, sí, son personajes y referentes de la música bailantera, podemos decir, con sus producciones, sus canciones. Y la verdad que en cuanto les comenté que tenía esta idea de hacer este tango, bueno, se sumó Javier incondicionalmente, al igual que todos los que son protagonistas en este video. ¿Qué estudio? El estudio se llama Del Tomate Records. Así que Del Tomate Records es un poco el nombre que le pusieron en homenaje a su padre porque ahí mismo tenía el padre una verdulería. Entonces, Del Tomate Records y de paso medio Del Tomate también para hacer las cosas. Todo auténticamente San Juanino, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que estamos muy felices de lo logrado, va marchando muy bien con las vistas y las reproducciones en YouTube. Así que, bueno, aprovecho de invitar una vez más a la gente que, así como puede encontrar este videoclip con mi ciudad provinciana, hay muchas otras propuestas artísticas, hasta no solo de tango, sino también de folclore y otros géneros musicales. No se preocupe que ahora va a tener el doble de visita. Sí, 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 seguro que sí. Claudio, cuando hicimos la presentación del tango en Sonda Diario, en las páginas de Sonda Diario, vos me contabas que una de tus aspiraciones era que este tango sea una especie de pequeño himno tanguero de San Juan que represente a nuestra provincia. Contanos esa aspiración que realmente me pareció muy linda cuando la contamos a través del diario. Bueno, mirá, son esos anhelos que uno arrastra sin querer queriendo, diría el chavo, desde joven. Porque a mí me pasó en la escuela, con los compañeros, por ejemplo, aprendernos San Juan por mi sangre del Negro Villa o Vallecito del Huaco de Don Buena. Entonces, cuando uno empieza a componer y hacer sus canciones después, mucho tiempo después, empieza sin querer queriendo a tener esta ilusión, este sueño de decir, pucha, qué lindo. Así como me pasó a mí en la escuela San Martín, que es donde estudié yo, aprendí a querer canciones como San Juan por mi sangre o Vallecito, ojalá que este mi ciudad provinciana, que es un tango y que habla de nuestro San Juan, logre estar ahí también y que los chicos lo tengan en la mano. Yo le pido a los profes de música de hoy en día que lo sumen, no tienen ni que avisarme. ¿Viste? Por ahí pasa que dicen, no, es que yo no canto alguna canción tuya porque no te pedí permiso. No, qué permiso. O sea, el permiso ya lo tiene yo cuando escuche cantar una canción mía en voz de otro, va a ser lo más lindo que me pase en la vida. Así es que, bueno, queda la invitación por este sueño que uno cultiva, que uno empieza a construir a raíz de empezar a hacer canciones. Claudio, en esto, profundizando un poco esto de tu espíritu tanguero, vos te presentabas como tanguero, cuyano y cantor y siempre esta conjunción entre el cuyano y el tanguero, vos nunca te despegaste de las raíces de nuestro folclore, sino seguramente tu viejo viene y te faja. Sí, totalmente. Es que la influencia es directa. O sea, mi canción de cuna, a mí antes de que mis viejos me cantaran el arrorró, me cantaron una tonada. Y lo que primero aprendí a balbucear siendo todavía muy niño fue una tonada. O sea, la tonada es parte de mí, está en mi esencia, está en mi ADN. Y es más, desde que yo empecé a cantar, siempre tuve un bloque especial para la música cuyana. Y no me van a dejar mentir ninguno de mis amigos músicos con los que siempre he compartido cosas. Inclusive cuando nos ha tocado ir a otros países, la música cuyana en mi repertorio siempre ha estado presente. Así es que para mí la tonada es el tango y el tango es la tonada. Para mí los dos son míos. El homenaje que le hicimos al tango, el homenaje que encontramos para hablar de esta fecha tan importante. Como lo hicimos el otro día con el día de la tonada, hoy tomamos el tango como una referencia de estos anclajes culturales que nos hace falta al pueblo. Gracias, Claudio, por la visita. A ustedes, por demás agradecido. Y bueno, desearles para ustedes con este programa, a todo este canal amigo, a la gente del diario también, por supuesto, y a todos los que nos están viendo, desearles de corazón, de cara ya al fin de año, abundancia de salud, dinero y amor. Muchas gracias, igualmente. Felices fiestas. Claudio, ¿cómo? Nos vamos, sí, lo teníamos en deuda, ¿no? Ahora sí, escuchamos la entrevista con Roberto... No, con el tango. Ah, con el tango. Nos vamos con el video, Dice. Ya nos estamos viendo, Omar. En el día del tango, entonces... Los muchachos de Ultra se van a encontrar con un tanguito. Así, esto es fácil. Nos encontramos en perspectiva mañana de 21 a 23. Hoy nos vamos con la música del tango.